Fernando Méndez Mariano Iraeta El carnet, también no tiene Ezequiel Amaya, también no tiene Son 3 los 3, el 12, el 3 y el 7 Germán Palacios Germán Palacios Moisés Rivas Jeremías El problema es que no se le vean, los pongan por dentro para que no se le vean Jesús Hernández David Ramos Y Kevin Méndez Deme el número de camisa que lleva 5 Suplente Jesús Ventura Francisco Melara Y Ronald Iraeta Aquí está vení 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 está matado chile vení 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 para que nos agarre para que nos agarre llegamos de frente después nos lo llevan nos saluda al equipo vamos uno detrás del otro al centro ustedes que tipo te siga para acá ¡Ey, Fernando! ¡Ey! ¡Ey! ¡En la luna! ¡Ey! ¡Gustan las ruedas! ¡Ey! ¡Gustan las ruedas! Sean bienvenidos a otro partido más acá. Ustedes saben que lastimosamente uno de ustedes se va a quedar ahora esperando el otro año. Nos duele porque los dos equipos tienen capacidad de continuar, pero como las vallas son, hasta aquí llega uno y el otro continúa. El hecho de que este último partido no es para que nos vayamos a golpear ni ustedes ni ellos, lo que queremos de ustedes es que demos un buen espectáculo a la gente que ha venido a verlos a ustedes y que al final todos nos vayamos a satisfechos. De la colaboración de cada uno de ustedes va a depender del trabajo del señor árbitro. Colaboremos con él para que todo se vea bien. Todos ustedes. Y ellos, repito, tienen capacidad de continuar. Lo más importante que nos den es que nos dan a todos los agentes que han venido a apoyarlos a ustedes y a ellos. La merece de los problemas y solo será un éxito para todos. Démonos unos plazos porque ustedes se los merecen haber llegado acá. Tengan buena suerte, tanto ustedes como ellos, y que Dios les ayude. Aprovechen las oportunidades que van a tener. No sabemos quiénes, pero aprovechen para que después no nos lamentemos que no pudimos hacerlo, por esa hora. Gracias por todo y quedan en las manos del señor árbitro. Dígale a Diego que me lleve el tripoy. Dígale a Diego que me lleve el tripoy para allá. Dígale a Diego que me lleve el tripoy.